Ya cae la tarde y mi corazón arde Tu piel me embrujo Yo te prometo que pronto regreso contigo mi amor La despedida se firma en un beso Que poco duro Y digo poco porque la verdad que siento Tiempo nos faltó Y si por las noches Tú me extrañaras Y quisieras Escuchar mi voz Oye mi canto Y cierra los ojos Que ahí estaré yo Y de madrugada Como serenata Me meto en tu cama Y te hago el amor Para así quedarnos Y que no sorprendan La luz del sol Y así suena la cumbia Si, si, si Y así suena La carreta Y si por las noches Tú me extrañaras Y quisieras Escuchar mi voz Oye mi canto Oye mi canto Y cierran los ojos Que ahí estaré yo Y de madrugada Como serenata Ya me meto en tu cama Y te hago el amor Para así quedarnos Y que no sorprendan La luz del sol Para así quedarnos Y que no sorprendan La luz del sol